Me levanto pa' ganar dinero sucio Prendiendo el cohete mami como Houston Somos mafia como un irlandés en Boston No me creo nada, todo es una ilusión Así que yo no compito en tu pa' concurso Fluyo natural, que esto siga su curso Tengo calle pero mi rap es de culto Mis nombres conocen pero vivo oculto Me la chufa la fama, yo me como la cena Nunca va a haber cabida de un león con las hienas Vos mandale candela, vos mandale candela Mis barras son tropadas de Ringo Bonavena Esto es Hip Hop, la concha de tu hermana La ropa ancha y la viscera plana Aerosol Montana, pinto tu persiana RTS moviendo la rama Si no contesto me llevo la cana Con el remote los hermano macana Notas con carteles pesaos de Tijuana Vos siempre hablando prometiendo balas Y no vino nada, y no vino nada Solo prometen y nunca hacen nada Plasmando sin norma siempre de jarana Por siempre nosotros en la caravana Los rostros de siempre ya no hay nuevas caras Movidas gitanas, el flow de un impala Me siento Carl Sagan, voy pa' la toscana Muerte pa' los traicas, les traje una pala Respeto a los nuestros, sangre siciliana 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 No es paraguacho, esto es criminal No intenten nada, le va a ir muy mal Las cuatro y veinte y llega el ritual Nunca pudieron hacerlo igual No es paraguacho, esto es criminal No intenten nada, le va a ir muy mal Las cuatro y veinte y llega el ritual Nunca pudieron hacerlo igual Volvimos y pensaban que estábamos muertos Eso comentaban pero no era cierto Eso es lo que quieren, lo siento Street Fight para rato, las manos al cielo Faga la chuta, Rafa lo gusta No me discutan, el real hijo de puta Armando las toras en nivel experto Pásame el filtro, lo pico y lo prendo Pásame el micro, siempre sorprendo Ese remote manejando los tiempos Voy mano a mano con mi compañero Estado mental, hip hop, noventero Dale, contale, le enseño modales Nunca escuchaste estos flow criminales Todo el respeto de todos los chacales Por hacerlo bien y saber mis lugares Es muy importante, no ser arrogante Y de tu vida tener el volante Acá hay magia negra como un higromante Nostalgia la perla más blanca de Lander Los socios que quieren su parte Un amigo capaz de matarte Por plata, por fama, por roca, por nada Lírica pesada que duerma en tu cara Like coca Fumando un carioca El racco sanotra a la posta Más de uno de poca por querer más torta Eso es a la larga y también a la corta Y muy poco me importa Si usted no conoce la crema La yema, la seda, la miel, la jalea LR cuando palabrea Dejando una historia en la brea No es paraguacho, esto es criminal No intentes nada, le va a ir muy mal Las 4 y 20 llega el ritual Nunca pudieron hacerlo igual No es paraguacho, esto es criminal No intentes nada, le va a ir muy mal Las 4 y 20 llega el ritual Nunca pudieron hacerlo igual Ok, ok Volvimos, guacho STW está en la casa, en el barrio Homie RMU con el RIT, mafaka Yeah, yeah Yeah, yeah